No vuelvo en la ausencia, la casa está muy fría Un mal presentimiento me doblan las rodillas Te busco en el espacio de mi angustia a la presa Y solo encuentro rasgos de toda mi vida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? Dejaste en cada esquina, contigo en cada esquina Así que llevaste tanto en solamente un día No te costaba nada cargar con tus manías Señor, victoria, la goma y el trino de tu risa Señor, victoria, dame un pedazo de mi vida No te costaba nada cargar con tus manos Tener la vida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? Dejaste en cada esquina, contigo en cada esquina No te costaba nada cargar con tus manos No te costaba nada cargar con tus manos